Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que la tiradera de Shakira contra su expareja, el exfutbolista Gerald Piqué, sigue dando de qué hablar, pues los versos de la sección número 53 que hizo la cantante con el productor argentino Bizarrap, ha roto récords de toda índole, pues no solamente las búsquedas en internet se dispararon, sino también los precios de las acciones de las marcas que menciona. Y es que los versos fueron tan contundentes que se volvieron tendencia a las redes sociales, especialmente aquella parte que dice, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, al punto de que sirviera como inspiración para un famoso carnaval, donde decidieron usar comparsas disfrazadas con la tiradera de la expareja en tendencia. Una de las comparsas sorprendió a los asistentes al desfile, con frases alusivas a la más reciente canción de La Barranquillera, en el municipio de Pobra de Brollón, en la provincia de Lugo, en España. Además, en los videos publicados en la plataforma de TikTok se puede ver varias carrozas. Una de ellas, donde aparece una mujer disfrazada de Shakira. Justo detrás de la mencionada anteriormente, habían unos personajes llamando la atención del público. Se trataba de los supuestos paparazzis que están en la puerta de la casa de Shakira. Se puede también ver la bruja de la suegra. Y por último, se puede ver una carroza personificada, como un Twingo, con un supuesto Clara Chiamarty y un Gerald Piqué. Pero esto no fue el único municipio y festival que decidió usar la tiradera de Shakira y Piqué como inspiración. En otro municipio de España también aparecieron disfraces alusivos a la colombiana y al español. Apareció una comparsa transportando un verdadero carro de marca Twingo, el cual llevaba en su interior una persona simulando ser Shakira. Adicionalmente, la carroza tenía unos audífonos de diadema, como la frase, que no te salpique, a los lados, la cual también apareció en la más reciente canción de la cantante barranquillera. Así como aparecieron varios hombres vestidos de piqué, bailando el ritmo del éxito de Shakira. Así se vive el carnaval en Barcelona, en España. Es un furor esta festividad, que este año claramente es al ritmo de Shakira Ibizarrap, con su sección número 53. En estas otras imágenes se pueden ver también a un grupo de chicas vestidas con la vestimenta que tenía Shakira cuando grabó la canción. Las mujeres están saltando, cantando a todo pulmón la canción de Shakira con las diademas puestas. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.